Bienvenidos a la nueva punto com todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto Formalizaron el pedido de juicio político para el juez bahiense Claudio Brun por la escarcelación indebida a presos por delitos graves Nación invertirá en 64 proyectos alrededor del país pensados para luchar contra el COVID-19 y dos de ellos son bahienses El consejo escolar recibió comida para armar y entregar 11.000 bolsones a alumnos que reciben alimentación durante el periodo de clases La plataforma online desde casa ya recibió más de 33.000 visitas en su primera semana de funcionamiento La fiscalía decidió cerrar la investigación por la explosión en Dow ocurrida hace menos de un año al considerar que no hubo delito Todas estas noticias que te conté y muchas más las puedes encontrar en lanueva.com Y recordá que estamos en cuarentena Quédate en tu casa por tu bien y por el de todos